7. LA REALIZACIÓN DE LA PROSPERIDAD La verdadera prosperidad solamente es concedida al corazón en el que abunda la integridad, la confianza, la generosidad y el amor. El corazón que no posee estas cualidades no puede conocer la prosperidad, porque la prosperidad, como la felicidad, no es una posesión externa, sino una realización interna. El hombre avaro puede llegar a ser millonario, pero siempre será miserable y malo y pobre, y se considera objetivamente pobre mientras haya un hombre en el mundo que sea más rico que él, mientras que el íntegro, generoso y amoroso logrará una completa y rica prosperidad, aun cuando objetivamente tenga pocas posesiones. El pobre, el insatisfecho, es rico, el que está contento con lo que tiene, y es todavía más rico el que es generoso con lo que tiene. Cuando contemplamos el hecho de que el universo abunda en todas las cosas buenas, tanto materiales como espirituales, y lo comparamos con las ansias ciegas humanas de asegurarse unas cuantas doradas monedas, o unos acres de tierra, es que nos damos cuenta lo oscuro e ignorante que es el egoísmo. Es entonces que comprendemos que la búsqueda del yo es autodestrucción. La naturaleza da todo sin reservas y no pierde nada. El hombre agarrando todo, pierde todo. Si logras la verdadera prosperidad, no te establezcas como muchos han hecho en la creencia de que, si haces lo correcto, todo irá mal. No permitas que la palabra competición sacuda tu fe en la supremacía de la corrección moral. No me importa cuando la gente habla de las leyes de la competición, ya que, ¿acaso no conozco la ley inmutable que un día los pondrá en desbandada, y que los pone en desbandada aún ahora en el corazón y la vida del hombre justo? Y conociendo esta ley, puedo observar toda la deshonestidad con tranquilidad imperturbable, porque yo sé dónde le espera destrucción cierta. Bajo todas las circunstancias, haz lo que creas correcto y confía en la ley. Confía en el divino porque está suspendido sobre el universo y nunca te abandonará y siempre estarás protegido. Mediante semejante confianza, todas tus pérdidas serán convertidas en ganancias y todas las maldiciones que te amenazan serán transformadas en bendiciones. Nunca dejes ir la integridad, la generosidad y el amor, porque ellas, junto con la energía, te elevarán al estado verdaderamente próspero. No le creas al mundo cuando te dicen que atiendas primero al número uno y a los otros después. Hacer esto es no pensar en los demás en absoluto, sino sólo en la propia comodidad. A aquellos que lo hacen así, les llegará el día en que todos los abandonen, y cuando lloren en su soledad y su angustia, no habrá quien los escuche y ayude. Considerarse a uno mismo antes que a los demás, es estorbar y deformar y obstaculizar cada impulso noble y divino. Permite que tu alma se expanda y que tu corazón se extienda a otros en amorosa y generosa calidez, y tu alegría será grande y duradera. Y vendrá a ti la prosperidad. Los que se han desviado del camino, de la corrección, se cuidan de la competición. Los que siempre siguen el bien, no necesitan ocuparse de semejante defensa. Este no es un enunciado vacío. Existen hoy hombres que, por el bien de la integridad y la fe, han desafiado toda competición, y quienes sin desviarse en lo más mínimo de sus métodos, cuando otros han competido con ellos, se han elevado firmemente hacia la prosperidad, mientras que quienes intentaban derrotarlos, han caído vencidos. Poseer estas cualidades interiores, que constituyen la bondad, es estar blindado contra todos los poderes del mal, y estar doblemente protegido en cada momento de prueba. Y fortalecerse en estas cualidades, es construir un éxito que no puede ser estremecido, y entrar en una prosperidad que durará para siempre. La túnica blanca del corazón invisible está manchada con pecado y pena, aflicción y dolor, y todos los manantiales y lagos de oración arrepentida no serán suficientes para blanquearla de nuevo. Mientras camino por la ruta de la ignorancia, las manchas del error no cesarán de aferrarse. Desfiladeros marcan la torcida ruta del yo, donde se agazapa la angustia y pica la decepción. Solamente el conocimiento y la sabiduría podrán purificar y limpiar mi vestimenta, porque ahí yacen las aguas del amor, ahí descansa la paz tranquila, eterna y serena. Pecar y arrepentirse son la ruta del dolor. Conocimiento y sabiduría son la ruta de la paz por la práctica frugal hallaré, donde comienza la dicha, como cesan los dolores y penas. El yo se irá, y la verdad tomará su lugar. El inmutable, el indivisible, tomará su resistencia en mí y limpiará la blanca túnica del corazón invisible. Parte 2. El camino de la paz. 1. El poder de la meditación. La meditación espiritual es el camino de la divinidad. Es la escalera mística que va de la tierra al cielo, del error a la verdad, del dolor a la paz. Todos los santos la han escalado, todos los pecadores, tarde o temprano, deben llegar a ella, y todos los exhaustos peregrinos que de la espalda al mundo y vuelven su rostro resueltamente hacia el hogar del Padre. Debe plantarse bien sobre sus escalones dorados. Sin su ayuda no puedes crecer hacia el estado divino. La semejanza divina y las perdurables glorias e impolutas alegrías de la verdad permanecerán ocultas para ti. La meditación es la ponderación intensa en el pensamiento sobre una idea o tema, con el objeto de comprenderlo en todos sus detalles. Y llegarás no sólo a entender aquello sobre lo cual meritas constantemente, sino lo que irás pareciéndote cada vez más a eso sobre lo cual meritas, ya que ese algo se incorporará en tu ser. De hecho, se volverá tu ser. Si por tanto, constantemente ponderas lo que es egoísta y denigrante, en última instancia te volverás egoísta y te denigrarás. Si incesantemente piensas sobre lo puro y generoso, con seguridad te volverás puro y generoso. Dime aquello sobre lo cual piensas con más frecuencia e intensidad, eso a lo cual, en tus horas de reposo, tu alma naturalmente se vuelve, y te diré que viajas hacia tal o cual lugar de dolor o paz, y si estás llegando a la semejanza con lo divino o lo bestial. Hay una tendencia inevitable a volverse, literalmente, la encarnación de aquella cualidad sobre la cual uno piensa constantemente. Entonces, que el objeto de tu meditación sea elevado y no bajo, de modo que cada vez que vuelvas a él, seas elevado. Que sea puro y sin mezcla de elemento, egoísta alguno, así tu corazón será purificado, atraído más cerca de la verdad y no desviado y arrastrado sin remedio al error. La meditación en el sentido espiritual, en el cual la estoy usando, es el secreto de todo el crecimiento en la vida y conocimiento espirituales. Todos los profetas, sabios y salvadores llegaron a hacerlo por el poder de la meditación. Buda meditó acerca de la verdad hasta que pudo decir, yo soy la verdad. Jesús rumió la divina presencia dentro de sí hasta que pudo declarar, mi Padre y yo somos uno. La meditación centrada en realidades divinas es la esencia misma y alma de la oración. Es el silencioso alcance del alma hacia lo eterno. La mera oración para pedir es un cuerpo sin alma y carece de poder para elevar la mente y el corazón por sobre el pecado y la aflicción. Si a diario rezas pidiendo sabiduría, paz, mayor pureza y una mayor realización de la verdad, y aquello por lo que rezas está todavía lejos de ti, significa que rezas por una cosa mientras vives y piensas por otra. Si dejas esa actitud contradictoria alejando tu mente de esas cosas cuyo egoísta agarre, te obstaculiza la posesión de las limpias realidades por las que rezas. Si ya no pides a Dios que te conceda aquello que no mereces, o que te otorgue el amor y la compasión que rehúsas otorgar a otros, sino que comienzas a pensar y actuar en el espíritu de la verdad. Día tras día te acercarás a esas realidades, de modo que terminarás volviéndote uno con ellas. El que quiera asegurar ventajas mundanas debe estar dispuesto a trabajar vigorosamente por ellas, y sería necio realmente quien esperando de brazos cruzados esperara su llegada solo por preguntar. Entonces no imagines vanamente que puedes obtener posesiones celestiales sin hacer esfuerzo. Solo cuando empieces a trabajar seriamente en el reino de la verdad, te será permitido participar del pan de la vida. Y cuando por esfuerzo paciente y sin quejas hayas ganado los bienes espirituales que pides, no te serán negados. Si realmente buscas la verdad y no solamente tu propia gratificación, si la amas por encima de todos los placeres y ganancias mundanas, aún más que la felicidad misma, entonces estarás dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para lograrla. Si pudieras verte libre del pecado y la pena, si pudieras probar la pureza sin mancha por la cual suspiras y rezas, si pudieras obtener sabiduría y conocimiento, y pudieras poseer paz profunda y duradera. Ven ahora mismo y toma el camino de la meditación, y que el objeto supremo de tu meditación sea la verdad. Para comenzar, debemos distinguir la meditación de la ensoñación ociosa. La meditación no es soñadora ni poco práctica. Es un proceso de pensamiento penetrante y sin términos medios, que no permite que quedes sino la verdad desnuda. Meditando así, ya no te esforzarás por reforzar tus prejuicios, sino que, olvidándote de ti mismo, recordarás solamente que buscas la verdad, y así eliminarás, uno por uno, los errores que has construido a tu alrededor en el pasado. Y pacientemente esperarás la revelación de la verdad, que vendrá cuando hayas removido suficientes errores. En la silenciosa humildad de tu corazón, te darás cuenta que, hay un centro muy interno en todos nosotros, donde reside la verdad completa y alrededor. Capa por capa, la gruesa carne la contiene. Esta perfecta, clara percepción que es la verdad, es cegada por una red carnal desconcertante y pervertida, que la lleva al error y saber. Consiste en abrir una vía, por donde puede escapar el esplendor, más que en entrar por una luz, que suponemos está por fuera. Elige una parte del día en la cual meditar, y haz que ese periodo sea sagrado en tus propósitos. El mejor momento es muy temprano por la mañana, cuando el espíritu del reposo está sobre todas las cosas. Todas las condiciones naturales estarán a tu favor. Las pasiones, después del largo ayuno de la noche, estarán dominadas, habrán pasado las emociones y preocupaciones del día anterior, y la mente, fuerte y descansada, estará receptiva a la instrucción espiritual. En verdad, uno de los primeros esfuerzos que tendrás que hacer, será sacudirte el letargo y la indulgencia, y si te rehúsas, serás incapaz de avanzar, porque las exigencias del espíritu son imperativas. Estar despierto espiritualmente es también estar despierto mental y físicamente. El perezoso y el autoindulgente no pueden conocer la verdad. El que poseyendo salud y fuerza desperdicia las tranquilas y preciosas horas de la callada mañana en indulgencia soñolienta, es totalmente inadecuado para escalar las alturas celestiales. Aquel cuya conciencia que despierta está viva a sus elevadas posibilidades, que está empezando a sacudirse la oscuridad y la ignorancia que envuelven al mundo, se levanta antes de que las estrellas hayan terminado su vigilia, y luchando con la oscuridad en su alma, se esfuerza, por aspiración divina, en percibir la luz de la verdad mientras el mundo dormido sueña. Las alturas alcanzadas por grandes hombres no fueron logradas por una carrera repentina, sino que ellos, mientras sus compañeros dormían, bregaban avanzando en la noche. Ningún santo, ningún hombre de Dios, ningún maestro de la verdad vivió que no se levantara temprano en la mañana. Jesús habitualmente se levantaba temprano e iba a las montañas solitarias para entrar en santa comunión. Buda siempre se levantaba una hora antes del amanecer y meditaba, y exhortaba a sus discípulos a hacer lo mismo. Si debes comenzar tus tareas diarias a una hora muy temprana, y por ende impedido de emplear la mañana en meditación sistemática, intenta alguna hora en la noche. Y si esto llegara por la duración y laboriosidad de tus tareas diarias, hacerte negado, no desesperes, ya que puedes elevar tus pensamientos en santa meditación en los intervalos de tu trabajo, o en esos pocos minutos libres que ahora desperdicia sin propósito. Y si tu trabajo fuera del tipo, que se vuelve automático por la práctica, puedes meditar mientras lo haces. El eminente santo y el filósofo cristiano Jacobo Boheme llegó a su vasto conocimiento de las cosas divinas mientras trabajaba largas horas como zapatero. En cada vida hay tiempo para pensar, y aún los más ocupados y laboriosos no están privados de la aspiración y la meditación. La meditación espiritual y la autodisciplina son inseparables, por tanto, comenzarás por meditar acerca de ti mismo para lograr comprenderte, porque recuerda, el gran objetivo que tendrás a la vista será el de eliminar completamente tus errores para que puedas lograr la verdad. Empezarás a cuestionar tus motivos, pensamientos y actos, comparándolos con tu ideal y esforzándote por verlos con mirada tranquila e imparcial. De esta manera estarás continuamente ganando más de ese equilibrio mental y espiritual, sin el cual los hombres son indefensas pajas flotando en el océano de la vida. Si eres dado al odio o a la ira, meditarás sobre gentileza y perdón, para que te vuelvas agudamente sensible a tu conducta dura y necia. Luego empezarás a ponderar pensamientos de amor, gentileza, de abundante perdón y a medida que superes lo menor por lo superior, gradualmente pondrán en tu corazón un conocimiento de la divina ley del amor con la comprensión de su papel en todas las sutilezas de la vida y la conducta. Y al aplicar este conocimiento a cada pensamiento, palabra y acto tuyo, crecerás en gentileza, amor y divinidad. Y así cada error, cada deseo egoísta, cada debilidad humana, es superada por el poder de la meditación. Y a medida que cada pecado, cada error es arrojado fuera, ilumina el alma del peregrino una luz de la verdad más clara y más completa. Meditando así estarás incesantemente fortificándote contra el único enemigo real, tu yo egoísta y perecedero, y estarás estableciéndote más y más firmemente en el yo divino e inmortal, que es inseparable de la verdad. El resultado directo de tus meditaciones será una tranquila fuerza espiritual, que será tu refugio y lugar de descanso en la lucha por la vida. Grande es el poder arrasador del pensamiento, y la fuerza y el conocimiento ganados en la hora de meditación silenciosa. Enriquecerán el alma con recuerdos salvadores en la hora del esfuerzo, de la pena o de la tentación. Cuando por el poder de la meditación crezcas en sabiduría, abandonarás más y más tus deseos egoístas que son volubles, pasajeros y productores de pena y dolor, y tomarás tu puesto, con creciente firmeza y confianza, sobre principios inmutables, y lograrás descanso celestial. El uso de la meditación es la adquisición de conocimiento de principios eternos, y el poder que resulta de la meditación es la habilidad de descansar y confiar en esos principios, y así volverse uno con el eterno. El fin de la meditación es, por tanto, el conocimiento directo de la verdad de Dios y la realización de paz profunda y divina. Deja que tus meditaciones se eleven a partir del terreno ético que ahora ocupas. Recuerda que crecerás en la verdad por perseverancia firme. Si eres un cristiano ortodoxo, medita incesantemente sobre la pureza sin mancha y la excelencia divina del carácter de Jesús, y aplica cada uno de sus preceptos a tu vida interior y conducta externa, de modo que te aproximes cada vez más a su perfección. No seas como esos religiosos que, rehusándose a meditar sobre la ley de la verdad y a poner en práctica los preceptos recibidos de su maestro, se contentan con adorar formalmente, aferrándose a sus credos particulares, y continuar incesantemente en la rueda del pecado y el sufrimiento. Esfuérzate para elevarte mediante el poder de la meditación, sobre todo el apego egoísta a dioses parciales o credos de partido, sobre formalidades muertas e ignorancia sin vida. Caminando así la alta vía de la sabiduría, con la mente fija en la limpia verdad, no conocerás lugar que te detenga fuera de la verdad. Quien medita seriamente primero percibe una verdad, como si estuviera lejana y luego la lleva a cabo mediante práctica diaria. Solamente el que practica la palabra de la verdad puede conocer la doctrina de la verdad, ya que si la verdad es percibida por pensamiento puro, solamente es actuada en la práctica. Decía el divino Guatemala el Buda, quien se entrega a la vanidad y no se entrega a la meditación, olvidando el verdadero objetivo de la vida y tomando el placer, con el tiempo envidiará a quien se ha ejercitado en la meditación e instruyó a sus discípulos en las siguientes cinco grandes meditaciones. La primera meditación es la meditación del amor, en la cual ajustas tu corazón de manera que anheles la riqueza y bienestar de todos los seres, incluida la felicidad de tus enemigos. La segunda meditación es la meditación de la compasión, en la cual piensas en todos los seres afligidos vívidamente representando en tu imaginación sus penas y ansiedades, de manera que motives profunda compasión por ellos en tu alma. La tercera meditación es la meditación de la alegría, en la que piensas en la prosperidad de otros y te regocijas con sus alegrías. La cuarta meditación es la meditación de la impureza, en la que consideras las malvadas consecuencias de la corrupción, los efectos del pecado y las enfermedades, lo trivial que es el placer del momento y cuán fatales son sus consecuencias. La quinta meditación es la meditación de la serenidad, en la cual te elevas por encima del amor y el odio, la tiranía y la opresión, riqueza y necesidad, y consideras tu propio destino con calma imparcial y perfecta tranquilidad. Dedicándose a estas meditaciones los discípulos de Buda llegaron al conocimiento de la verdad, pero ya sea que te dediques a estas meditaciones en particular o no, tiene poca importancia en tanto tu objetivo sea la verdad, en tanto tengas hambre y sed de la rectitud de una vida santa y sin culpa. En tus meditaciones, por ende, deja que tu corazón crezca con un amor siempre en expansión, hasta que, libre de todo odio, pasión y condena, abrace a todo el universo con una considerada ternura. Así como la flor abre sus pétalos para recibir la luz de la mañana, abre tu alma más y más a la gloriosa luz de la verdad. Vuela sobre las alas de la aspiración. Sé valeroso y cree en las posibilidades más nobles. Cree que es posible una vida de absoluta humildad. Cree que es posible una vida de pureza sin mancha. Cree que es posible una vida de santidad perfecta. Cree que es posible la realización de las más altas verdades. Quien así lo cree, escala rápidamente las colinas celestiales, mientras que los incrédulos continúan su camino oscura y dolorosamente en los valles llenos de niebla. Creyendo así, con aspiraciones así, meditando así, tus experiencias espirituales serán divinamente dulces y bellas, y gloriosas las revelaciones que encantarán tu visión interna. A medida que hagas real el amor divino, la justicia divina, la pureza divina, la ley perfecta del bien o Dios, serán grandes tu júbilo y profunda tu paz. Las cosas viejas pasarán y todo será nuevo. El velo del universo material, tan denso e impenetrable para el ojo del error, tan delgado y transparente para el ojo de la verdad, será levantado y será revelado al universo espiritual. El tiempo cesará y vivirá solamente en la eternidad. El cambio y la mortalidad ya no te causarán ansiedad ni pena, porque te establecerás en lo inmutable y residirás en el mismo corazón de la inmortalidad. Estrella de Sabiduría Estrella que del nacimiento de Vishnu, del nacimiento de Krishna, Buda, Jesús, avisaste a los sabios que veían al cielo, esperando, vigilando por tu brillo, en la oscuridad nocturna, en la oscuridad sin estrellas de la medianoche, brillante heraldo de lo porvenir, del reino de los justos, contadora de la historia mística, del humilde nacimiento del origen de Dios, en el establo de las pasiones, en el pesebre del alma-mente, canora silenciosa del secreto, de la compasión profunda y santa, por el corazón cargado de pena, por el alma cansada de esperar. Estrella de brillo incomparable, de nuevo cubres la medianoche, de nuevo alegras a los sabios, observando en la oscuridad del credo, cansado de la interminable batalla, con las rechinantes espadas del error, cansados de ídolos inútiles sin vida, de las formas muertas de las religiones, gastado con vigilar por tu brillo, has acabado con su desesperación, has iluminado su camino, has traído las antiguas verdades a los corazones de tus vigilantes, a las almas de quienes te aman, les hablas de regocijo y contento, de la paz que viene de la pena, benditos son quienes pueden verte, vagabundos debilitados en la noche, benditos quienes sienten la palpitación, en sus senos sienten la pulsación, de un profundo amor que se agita dentro de ellos, por el gran poder de tu brillo, que verdaderamente aprendamos tu lección, fiel y humildemente, aprenderla gentil, sabia y alegremente. Antigua estrella del santo Vishnu, luz de Krishna, Buda, Jesús. 2. Los dos maestros, el yo y la verdad. En el campo de batalla del alma humana, dos maestros luchan siempre por la corona de la supremacía, por el reinado y dominio del corazón. El maestro yo, también llamado el príncipe de este mundo, y el maestro verdad, también llamado Dios Padre. El maestro yo es ese rebelde cuyas armas con son la pasión, el orgullo, la avaricia, la vanidad, ser voluntarioso, todos instrumentos de la oscuridad. El maestro verdad es ese gentil y humilde, cuyas armas son la gentileza, la paciencia, la pureza, el sacrificio, la humildad y el amor, todos instrumentos de la luz. En cada alma se lleva a cabo esta batalla. Y así como un soldado no puede estar al mismo tiempo en dos ejércitos opuestos, cada corazón es reclutado, ya sean las tropas del yo o de la verdad. No hay medias tintas. Aquí es yo y acá es verdad. Donde hay yo, no hay verdad. Donde hay verdad, el yo no está. Así habló Buda, el maestro de la verdad. Y Jesús el Cristo manifestado declaró que nadie puede servir a dos amos, ya que odiaría a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. La verdad es tan simple, tan absolutamente recta y sin compromisos, que no admite complejidad, vueltas o aclaraciones. El yo es ingenioso, torcido y gobernado por sutil y serpenteante deseo. Admite innumerables vueltas y aclaraciones. Y los engañados adoradores del yo vanamente imaginan que pueden satisfacer cada deseo mundano y al mismo tiempo poseer la verdad. Pero los amantes de la verdad adoran la verdad con el sacrificio del yo, e incesantemente están vigilantes contra lo mundano y el egoísmo. ¿Buscas conocer y realizar la verdad? Entonces debes estar preparado para sacrificar, renunciar al máximo, porque la verdad en toda su gloria solo puede ser percibida y conocida cuando ha desaparecido el último vestigio del yo. El Cristo Eterno declaró que quien fuera su discípulo debía negarse a sí mismo diariamente. ¿Estás dispuesto a negarte, abandonar tus apetitos, tus prejuicios, tus opiniones? Si es así, puedes pasar el angosto camino de la verdad y hallar esa paz que le está vedada al mundo. La absoluta negación, la máxima extinción del yo, es el perfecto estado de la verdad. Y todas las religiones y filosofías no son sino tantas ayudas para este supremo logro. Yo es la negación de la verdad. Verdad es la negación del yo. A medida que dejes morir el yo, renacerás en la verdad. Si te aferras al yo, la verdad quedará escondida para ti. Mientras te aferres al yo, tu camino estará plagado de dificultades y repetidos dolores, penas y decepciones serán tuyos. No hay dificultades en la verdad y viniendo hacia la verdad serás liberado de toda pena y decepción. La verdad por sí misma no está oculta ni es oscura. Siempre está revelada y es perfectamente transparente. Pero el ciego y desviado, yo no puede percibirla. La luz del día no está oculta sino para los ciegos. Y la luz de la verdad no está oculta sino para los que han sido cegados por el yo. La verdad es la realidad única en el universo. La armonía interior. La justicia perfecta. El amor eterno. Nada puede añadírsele ni quitársele. No depende de hombre alguno sino que todos los hombres dependen de ella. No puedes percibir la belleza de la verdad mientras ves a través de los ojos del yo. Si eres vano, pintarás todo con tus vanidades. Si eres lujurioso, tu corazón y tu mente estarán tan nublados con el humo y las llamas de la pasión, que todo aparecerá distorsionado a su través. Si eres orgulloso y testarudo, no verás en el universo entero sino la magnitud e importancia de tus opiniones. Hay una cualidad que distingue de manera preeminente al hombre de la verdad, del hombre del yo, y es la humildad. No solo estar libre de vanidad, terquedad y egoísmo, sino considerar las propias opiniones como sin valor. Esto es la humildad. El que está inmerso en el yo considera sus opiniones como la verdad y las opiniones de otros como errores. Pero ese humilde amante de la verdad, que ha aprendido a distinguir entre opinión y verdad, considera a todos los hombres con el ojo de la caridad, y no busca defender sus opiniones contra las de ellos, sino que sacrifica esas opiniones, que tal vez ama más, para poder manifestar el espíritu de la verdad. Porque la verdad no es por naturaleza inefable, y solo puede ser vívida. El que tiene más caridad, tiene más de la verdad. Los hombres se ensarzan en acaloradas y neciamente imaginan que defienden la verdad, cuando en realidad están defendiendo sus intereses mezquinos y opiniones pasajeras. El seguidor del yo toma las armas contra los demás. El seguidor de la verdad toma las armas en contra de sí propio. La verdad, siendo inmutable y eterna, es independiente de tu opinión o de la mía. Podemos entrar en ella o podemos quedarnos fuera, pero tanto nuestra defensa como nuestro ataque, son superfluos y son enviados de vuelta a nosotros. Los hombres esclavizados por el yo, apasionado, orgulloso y condenatorio, creen que su credo o religión particular es la verdad, y todas las otras religiones están equivocadas, y acopian prosélitos con ardor apasionado. A una sola religión, la religión de la verdad, hay un solo error, el error del yo. La verdad no es una creencia formal, es un corazón generoso, santo y con aspiraciones, y quien tiene la verdad está en paz con todos y acaricia a todos con pensamientos amorosos. Fácilmente puedes saber si eres hijo de la verdad o un adorador del yo. Si silenciosamente examinas tu mente, corazón y conducta. ¿Albergas pensamientos de sospecha, enemistad, envidia, lujuria, orgullo? ¿O luchas denodadamente contra ellos? Si lo primero, estás encadenado al yo, sin importar la religión que profeses. Si lo segundo, eres un candidato para la verdad, aun cuando externamente no profeses una religión. ¿Eres apasionado voluntarioso siempre buscando tus propios fines indulgente, centrado en ti? ¿O eres gentil, tranquilo, generoso, sin ser indulgente contigo mismo y estás siempre listo para renunciar a lo propio? Si lo primero, el yo es tu maestro. Si lo segundo, la verdad es el objeto de tu afecto. ¿Te esfuerzas por alcanzar riquezas? ¿Luchas con pasión por tu partido? ¿Ambicionas poder y liderazgo? ¿Eres dado a la ostentación y la autoalabanza? ¿O has renunciado al amor por las riquezas? ¿Has dejado toda lucha? ¿Estás contento con tener el último lugar y pasar inadvertido? ¿Has dejado de hablar de ti mismo y de considerarte con orgullo autocomplaciente? Si lo primero, aun y cuando imagines adorar a Dios, el Dios de tu corazón es el yo. Si lo segundo, aun y cuando cierres tus labios a la adoración, resides en lo más alto. Los signos mediante los cuales es reconocido el amante de la verdad son inconfundibles. Oye al santo Krishna declararlos en la bella traducción del Vajabhadjita por Sir Edwin Arnold. Valor, unidad de alma a la voluntad, siempre luchar por la sabiduría, mano abierta y apetitos controlados y piedad, y amor por el estudio solitario, humildad. Integridad, llamado a no lastimar nada vivo. Veracidad, lentitud para el enojo, una mente que con ligereza deja ir lo que otros aprecian, y ecuanimidad y caridad, que no espía las fallas del hombre, y ternura hacia todos los que sufren un corazón contento, que no es sondeado por los deseos, apariencia pasible, modesta y seria, con hombría noblemente mezclada, con paciencia, fortaleza y pureza. Un espíritu sin afán vengativo, nunca ha dado a evaluarse demasiado alto, tales sean los signos, oh príncipe hindu, de aquel cuyo pies están puestos sobre el bello camino que lleva nacer en el cielo. Cuando los hombres perdidos en los malvados caminos del error y del yo, han olvidado el nacimiento celestial, el estado de santidad y verdad, inventan patrones artificiales para juzgarse unos a otros, y hacen de la aceptación y adherencia a su teología particular, la prueba de la verdad. Y así los hombres están divididos unos contra otros, y hay incesante enemistad y lucha e interminables pena y sufrimiento. Lector. ¿Buscas hacer realidad el nacimiento en la verdad? Solo hay una manera, deja que muera el yo. Todos esos apetitos, deseos, opiniones, concepciones limitadas y prejuicios a los que te has aferrado tan tenazmente, déjalos ir. Ya no permitas que te aten, y la verdad será tuya. Deja de considerar tu religión como superior a todas las otras, y esfuérzate en aprender la suprema lección de la caridad. Ya no te aferres a la idea que produce tanta pena y lucha, de que el salvador que adoras es el único salvador, y que el salvador que adora a tu hermano con igual sinceridad y ardor, es un impostor, sino que busca diligentemente el camino de la santidad, y entonces te darás cuenta que cada hombre santo es un salvador de la humanidad. Renunciar al yo no es solamente renunciar a las cosas externas. Consiste en la renuncia al pecado interior, el error interior. No es renunciar a ropas vanas ni abandonar las riquezas. No es abstenerse de ciertos alimentos, ni proferir palabras suaves. No es haciendo esas cosas que hallamos la verdad, sino renunciando al espíritu de la vanidad, abandonando el deseo de riquezas, absteniéndonos del apetito de propia indulgencia, renunciando a todo el odio, lucha, condena y búsqueda de sí mismo, y volviéndose gentil y puro de corazón. Haciendo estas cosas es que hallamos la verdad. Hacer lo primero y no lo segundo es fariseísmo e hipocresía, mientras que lo segundo incluye lo primero. Puedes renunciar al mundo exterior y aislarte en una cueva o en las profundidades de un bosque, pero llevarás todo tu egoísmo contigo, y a menos que renuncies a ello, será realmente grande tu miseria y profundo tu engaño. Puedes permanecer donde estás, cumpliendo con tus deberes y aún así renunciar al mundo, el enemigo interno. Estar en el mundo sin estar en el mundo es la más alta perfección. El lugar más bendito es lograr la más grande victoria. La renuncia al yo es el camino de la verdad. Por tanto, toma el sendero, no aflicción como el odio. No hay dolor como la pasión, ni engaño como los sentidos. Toma el sendero. Lejos ha llegado cuyos pies pisotean una tonta ofensa. A medida que tengas éxito en superar tu yo, empezarás a ver las relaciones correctas entre las cosas. El que es mecido por cualquier pasión, prejuicio, gusto o disgusto, ajusta todo a esa tendencia en particular, y solamente ve sus propios engaños. Quien está libre de toda pasión, prejuicio, preferencia y parcialidad, se ve como es. Ve a los otros como son. Ve las cosas en sus proporciones adecuadas y relaciones correctas. Al no tener que atacar, nada que defender, nada que esconder, y sin intereses de cuidar, está en paz. Ha percibido la profunda simplicidad de la verdad, porque ese estado de la mente y del corazón, sin distorsiones, tranquilo, bendito, es el estado de la verdad. Quien lo logra reside con los ángeles y tiene lugar a los pies del supremo, conociendo la gran ley, conociendo el origen de la pena, conociendo el secreto del sufrimiento, conociendo el sendero de la liberación en la verdad. ¿Cómo puede uno trabarse en lucha o condena? Porque sabe que el ciego y el egoísta mundo, rodeado por las nubes de sus propias ilusiones y envuelto en la oscuridad del error y del yo, no puede percibir la firme luz de la verdad, y es completamente incapaz de comprender la profunda simplicidad del corazón en el que ha muerto, o está muriendo. El yo, pero también sabe que cuando las eras del sufrimiento hayan acumulado montañas de pena, el alma cargada y aplastada del mundo volará a su refugio final, y cuando hayan terminado las eras, cada hijo pródigo volverá bajo el ala a la verdad, y así vive en la buena voluntad hacia todos, y considera a todos con la tierna compasión que un padre otorga a sus hijos descarriados. Los hombres no pueden entender la verdad porque se aferran al yo, porque creen en el yo y lo aman, porque creen que el yo es la única realidad cuando es el gran engaño. Cuando dejes de creer y de amar al yo, lo abandonarás y volarás a la verdad y hallarás la realidad eterna. Cuando los hombres están ebrios con el vino de los lujos y del placer, y de la vanidad, la sed de vida crece y se profundice en ellos, y se engañan con sueños de inmortalidad de la carne, pero cuando cosechan lo que sembraron y sobreviven el dolor y la pena, entonces aplastados y humillados, dejando el yo y todas sus borracheras, vienen con corazones doloridos. Y la única inmortalidad, la inmortalidad que destruye todos los engaños, la inmortalidad espiritual en la verdad. Los hombres pasan del mal al bien, del yo a la verdad, a través de la oscura puerta de la pena, porque la pena y el yo son inseparables, solo en la paz y la dicha es vencida la pena. Si sufres una decepción porque tus queridos planes fueron contrariados, o porque alguien no satisfizo tus preparativos, es porque te aferras al yo. Si sientes remordimiento por tu conducta, es porque has dado vía libre al yo. Si estás abrumado por la desilusión y los lamentos, por la actitud que alguien tuvo contigo, es porque estás, has estado consintiendo al yo. Si te sientes lastimado por lo que te han hecho o dicho de ti, porque estás transitando el doloroso camino del yo, todo el sufrimiento es del yo. Todo el sufrimiento termina en la verdad. Cuando hayas entrado y percibido la verdad, ya no sufrirás decepción, remordimiento, pesar y penas se alejarán de ti. El yo es la única prisión que puede atrapar el alma. La verdad es el único ángel que puede abrir las puertas, y cuando viene a llamarte, levántate rápido y síguelo. Su camino puede atravesar la oscuridad, pero lleva al fin a la luz. La desgracia del mundo es producto de sí mismo. La pena purifica y profundiza el alma, y el extremo de la pena es el preludio de la verdad. ¿Has sufrido mucho? ¿Has tenido penas profundas? ¿Has reflexionado seriamente sobre el problema de la vida? De ser así, estás preparado para empezar la guerra contra el yo, y volverte un discípulo a la verdad. El intelectual que no ve la necesidad de renunciar al yo, arma interminables teorías acerca del universo, y les llama la verdad. Pero tú, sigue esa línea directa de conducta que es la práctica de la integridad, y verás que la verdad no tiene lugar en la teoría, y que nunca cambia. Cultiva tu corazón, riégalo cotidianamente, con un amor generoso y profunda compasión, y esfuérzate en eliminar todos los pensamientos y sentimientos que no están de acuerdo con el amor. Devuelve bien por mal, amor por odio, gentileza por maltrato, y quédate callado cuando te ataquen. Así cambiarás todos tus deseos egoístas en el oro puro del amor, y el yo desaparecerá en la verdad. Así trabajarás sin culpa entre los hombres, uncido con el ligero yugo de la humildad, y vestido con las ropas divinas de la modestia. Ven, hermano cansado, tu lucha y tu esfuerzo terminan en el corazón del maestro de la compasión, porque atravesarás el desalentador desierto del yo, sediento de la ligera agua de la verdad. Cuando aquí, por tu camino de búsqueda y pecado, fluye la alegre corriente de la vida, reposa el verde oasis del amor. Ven, vuélvete y descansa, conoce el fin y el principio, el buscado y el buscador, el vigía y el visto. Tu maestro no se siente en las remotas montañas, ni reside en el espejismo que flota en el aire, ni descubrirás sus mágicas fuentes por senderos de arena que rodean la desesperanza. Deja de buscar fatigosamente en el oscuro desierto del yo, el aroma de las huellas de tu rey, y si llegaras a oír el dulce sonido de su hablar, sé sordo a todas las voces que cantan vacíamente. Huye de los lugares efímeros, renuncia a todo lo que tienes, deja todo lo que amas, y descubierto y desnudo, arrójate al altar de lo interior. Ahí está, lo más alto, lo más santo, lo inmutable. Por dentro, en el corazón del silencio, él habita. Deja la pena y el pecado, deja tu vagar dolido. Ven a bañarte en su júbilo, mientras él, murmurando, te dice, lo que tu alma busca y no vagues más. Entonces cesa, cansado hermano, tu lucha y tu esfuerzo. Haya la paz en el corazón del maestro de la compasión. Deja de andar fatigosamente a través del oscuro desierto del yo. Ven, bebe de las hermosas aguas de la verdad. Come. 3. La adquisición de poder espiritual. El mundo está lleno de hombres y mujeres que buscan placer, emoción, novedad, que buscan siempre ser divertidos o conmovidos hasta las lágrimas, que no buscan fuerza, estabilidad y poder, sino que cortejan a la debilidad y dedicados a dispersar cualquier poder que tengan. Hombres y mujeres de verdadero poder e influencia son pocos, porque pocos están preparados para hacer el sacrificio necesario para la adquisición de poder y todavía menos aún están listos para construir pacientemente su carácter. Tambaleante por tus cambiantes pensamientos e impulsos es ser débil e impotente. Controlar y dirigir rectamente esas fuerzas es ser fuerte y poderoso. Los hombres de fuertes pasiones animales tienen mucho de la ferocidad de la bestia, pero eso no es poder. Los elementos del poder están presentes, pero solamente cuando esta ferocidad es domada y controlada por la más alta inteligencia que comienza el verdadero poder. Y los hombres pueden acrecentar su poder solamente despertando estados cada vez más elevados de inteligencia y conciencia. La diferencia entre un hombre débil y uno poderoso no está en la fuerza de voluntad personal. El hombre terco por lo común es débil y necio, sino en el enfoque de la conciencia individual que representa sus diferentes estados de conocimiento. Los buscadores de placer, los amantes de la emoción, los cazadores de novedades y las víctimas del impulso y la emoción, fuera de sí carecen del conocimiento de los principios que da equilibrio, estabilidad e influencia. Un hombre comienza a desarrollar poder cuando, limitados sus impulsos e inclinaciones egoístas, se apoya en la conciencia más elevada y tranquila que reside dentro de él y comienza a afirmarse sobre un principio. La comprensión profunda de principios inmutables en la conciencia es al mismo tiempo la fuente y el secreto del más alto poder. Cuando, después de mucha búsqueda y sufrimiento y sacrificio, alborea sobre el alma la luz de un principio eterno, una calma divina comienza e indecible júbilo, alegra el corazón. Quien ha comprendido tal principio deja de vagar y permanece tranquilo y en posesión de sí mismo, deja de ser un esclavo de la pasión y se convierte en un maestro constructor en el templo del destino. El hombre gobernado por el yo, y no por un principio, cambia su frente cuando sus comodidades egoístas se ven amenazadas, completamente resuelto a defender y guardar sus propios intereses. Considera válidos todos los medios que sirvan a su propósito. Está continuamente tramando cómo puede protegerse de sus enemigos y demasiado centrado en sí mismo para percibir que él es su propio enemigo. El trabajo de semejante hombre se desmorona porque está separado de la verdad y el poder. Todo el esfuerzo cimentado en el yo perece, solo perdura el trabajo que está fundado en un principio indestructible. El hombre que se yergue sobre un principio es siempre el mismo hombre calmado e impávido, controlado bajo cualquier circunstancia. Cuando llega la hora de la prueba y tiene que decidir entre su comodidad personal y la verdad, renuncia a sus comodidades y se mantiene firme. Aún el prospecto de la tortura y la muerte no puede alterarlo o disuadirlo. El hombre del yo considera la pérdida de su riqueza, sus comodidades o su vida como las mayores calamidades que pueden acaecerle. El hombre de principios, en cambio, considera estos incidentes como comparativamente insignificantes y no comparables con la pérdida del carácter, la pérdida de la verdad. Abandonar la verdad, para él, es el único suceso que puede ser llamado realmente una calamidad. Es la hora de la crisis quien decide quiénes son los lacayos de la oscuridad y quiénes los hijos de la luz. Es la época que amenaza desastre, ruina y persecución, la que divide a las ovejas de las cabras y revela a los hombres y mujeres de poder a la mirada reverente de los tiempos venideros. Es fácil para un hombre, en tanto, siga gozando de sus posesiones, convencerse de que cree y se adhiere a los principios de paz, hermandad y amor universal. Pero si, cuando su gozo es, o él imagina que es, amenazado, pide en alta voz la guerra, entonces muestra en lo que cree y lo que apoya. No la paz, ni la hermandad ni el amor, sino lucha, egoísmo y odio. El que no abandona sus principios cuando se ve amenazado con la pérdida de todas sus posesiones terrenas, aún la pérdida de su reputación y su vida, es un hombre de poder. Es el hombre cuyas palabras y trabajos perduran. Es el hombre a quien honran, veneran y adoran las generaciones venideras, antes que abandonar el principio de amor divino sobre el cual se apoyaba, y en el que ponían toda su confianza. Jesús soportó el mayor extremo de agonía y privación, y hoy el mundo se postra ante sus perforados pies en arrobada adoración. No hay modo de adquirir poder espiritual, sino por la iluminación interna, producto de la comprensión de principios espirituales, y esos principios sólo pueden ser comprendidos por práctica y aplicación constantes. Toma el principio de amor divino y tranquila y diligentemente, medita sobre él, con el objeto de comprenderlo en todos sus detalles. Arroja su penetrante luz sobre todos tus hábitos, tus acciones, tu conversación e interacción con otros, sobre cada pensamiento y deseo secreto que tengas. A medida que perseveres haciendo esto, el amor divino te será revelado más y más perfectamente, y tus deficiencias presentarán un contraste cada vez más vívido, espoleándote en tu renovado esfuerzo, y habiendo atisbado sólo una vez la incomparable majestad de ese principio imperecedero. No volverás a depender de tu debilidad, tu egoísmo, tu imperfección, sino que perseguirás ese amor hasta que hayas eliminado cada elemento discordante y logres estar en perfecta armonía con él, y ese estado de armonía interna es poder espiritual. Toma otros principios espirituales como la pureza y la compasión, y aplícalas del mismo modo, y la verdad es tan exigente que no podrás detenerte, no hallarás punto de reposo, sino hasta que el ropaje más interno de tu alma esté libre de toda mancha y tu corazón sea incapaz de cualquier impulso duro, condenatorio y cruel. Sólo en tanto entiendas, comprendas y dependas de estos principios, adquirirás poder espiritual, y ese poder se manifestará en ti y a través de ti, en la forma de mayor imparcialidad, paciencia y ecuanimidad. La imparcialidad demuestra un autocontrol superior, la paciencia sublime es el sello del conocimiento divino, y mantener una calma imperturbable en medio de todos los deberes y distracciones de la vida, distingue al hombre de poder. Es fácil vivir en el mundo siguiendo la opinión del mundo, es fácil vivir en soledad con la propia opinión, pero el gran hombre es el que mantiene con perfecta dulzura la independencia de la soledad en medio de la multitud. Algunos místicos mantienen que la perfección en la imparcialidad es la fuente de ese poder, los así llamados milagros son llevados a cabo, y en verdad, el que ha logrado un control tan perfecto de todas sus fuerzas interiores, de modo que ningún golpe, sin importar qué tan grande, puede sacarlo de equilibrio, ni momentáneamente, debe ser capaz de guiar y dirigir esas fuerzas con mano maestra. Crecer en autocontrol, en paciencia, en ecuanimidad, es crecer en fuerza y poder, y solo puedes crecer así, enfocando tu conciencia sobre un principio, como un niño que, después de muchos y vigorosos intentos para caminar sin ayuda, por fin lo logra, después de numerosas caídas, así debes entrar el camino del poder, intentando sostenerte solo. Libérate de la tiranía de la costumbre, la tradición, el convencionalismo y las opiniones de otros, hasta que logres caminar solo y erguido entre los hombres. Depende de tu propio juicio, sigue tu conciencia, sigue tu luz interior, todas las luces externas son otros tantos fuegos fatuos, habrá quien te diga que eres un necio, que tu juicio esté equivocado, que tu conciencia se ha echado a perder, y que tu luz interna es oscuridad, pero no los escuches, si lo que dicen es cierto, entre más rápidamente te des cuenta tú, buscador de sabiduría será mejor, y solo puedes descubrirlo poniendo a prueba tus poderes. Por tanto, sigue tu curso valientemente, tu conciencia es por fin tuya, y seguirla es ser hombre, seguir la conciencia de otro es ser un esclavo, tendrás muchas caídas, sufrirás muchas heridas, soportarás muchas palizas por un tiempo, pero persevera en la fe, creyendo que te espera la victoria cierta y segura. Busca una roca, un principio, y habiéndolo hallado, aférrate a él, ponlo bajo tus pies y párate erguido sobre él, hasta que al fin, inamoviblemente fijo sobre él, logres desafiar la furia de las olas y las tormentas del egoísmo, porque el egoísmo en cualquiera de sus formas es disipación, debilidad, muerte. La abnegación en su aspecto espiritual es conservador, poder, vida. A medida que creces en vida espiritual y te estableces sobre principios, te volverás tan bello e inmutable como esos principios, probarás la dulzura de su esencia inmortal, y comprenderás la eterna e indestructible naturaleza del dios interior. Ninguna flecha dañina puede alcanzar al hombre justo, de pie erguido entre las tormentas de odio, desafiando ser herido, lastimado y rechazado, rodeado por los temblorosos esclavos del destino, majestuoso en la fuerza del poder silencioso, se mantiene sereno, lo cambian y da vuelta, paciente y firme en la hora más oscura del sufrimiento. El tiempo se doblega ante él y desdeña la muerte y la perdición. Los siniestros rayos de la ira juegan a su alrededor y los profundos truenos del infierno ruedan sobre su cabeza, pero él no presta atención, porque no pueden dañarlo, a él, que se para donde la tierra y el tiempo y el espacio no cuentan. Protegido por amor inmortal, ¿qué puede temer? Blindado con verdad inmutable, ¿qué puede saber de perder y ganar? Conociéndole eternidad, él no se mueve, mientras las sombras van y vienen. Llámenlo inmortal, llámenlo verdad y luz, y esplendor de majestad profética, que así rogó entre los poderes de la noche, vestido con la gloria de la divinidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!